La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pensar que hace 30 años no teníamos nada, no teníamos información, no conocíamos a otros padres Cuando nació Pancho y nos enteramos que tenía síndrome de Down, no teníamos donde encontrar absolutamente nada de información más que lo que nos venía de afuera Por eso la importancia de juntarnos entre todos padres para luchar para un mejor futuro y una mejor calidad de vida para nuestros hijos Mandamos una carta de lectores para ofrecer material al Clarín Y en un mes vinieron 130 personas Los recibíamos en el living de casa No creo que fue muy fácil arrancar en aquel momento Me acuerdo cuando arrancamos organizando congresos, la jornada de la Salle Por suerte seguimos dando lucha, estamos todos juntos Hoy hay muchos padres nuevos que se han sumado a la institución y eso la verdad que nos gratifica Claro, para nosotros fue más fácil De alguna forma otros ya habían allanado el terreno Cuando nos enteramos, lo primero que hicimos fue contactarnos con papás y mamás que hubieran pasado por la misma situación Nos quedamos acá en ASDRA y ahora formamos parte del equipo de trabajo Porque creemos que todavía hay mucho por hacer por nuestros hijos Y para que todos crezcan acompañados de la mejor manera posible Formar parte de ASDRA me ayudó un montón En realidad son ellos quienes nos enseñan a ser mamá y papá Nosotros lo que queremos es criar bien a nuestros hijos Criarlos de la mejor manera Se dio muy bien Me encanta estudiar y mirar las temáticas de bebaje Y también el leo A Nosotros queríamos que Oli fuera con su hermana a la misma escuela Pero sabemos que no todas las escuelas están preparadas para incluir Lo bueno es que hablamos en el colegio al que va Delfi Y con los brazos abiertos recibieron a Oli para integrarla en el colegio Yo ya voy a primero A y el que va a quinto C A mi me gustaba la idea de ser modelo Pero la sociedad no está preparada para dar diferencias Sin armario pude participar en una campaña de fotos para el canal de Adela Y no te da para matroncés Con vestuario, pesquizaje y las cámaras Yo puedo cumplir mis sueños Bueno mi día es me levanto temprano Hago la cama y después me paro de esas uno tranquila Salvo a mi mamá y me voy Me tengo dos colectivos Para mi trabajo Sola Siempre sola viejo Ahora tengo un grupo de amigas Estamos hablando con esas Y haciendo planes para salir Me encanta salir con mis amigas Y mi novio todavía Soy hermoso Así no gente A los clientes Echarlo pero con respeto Y lo bueno es que acá en Eval me pagan El sueldo y la propina Hago yo y mi novia Esto es algo para picotear como papitas Estaba perdida Me desconcentraba mucho ver las caras de preocupación de algunas personas a las que me contaba mi situación Y luego de llegar a este espacio y escuchar un bienvenido me ayudó mucho Vení, vení Yo por acá Siéntate por favor Adelante Adelante Con la ola Bienvenido Gracias Está bien Está bien Está bien Vamos 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 Yo llevo el mate que llueve Para viajar Te saco Nos vamos a Córdoba a hablar sobre lo que más queremos Nuestros hijos Y nuestros nietos Chau 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 Trabajar me hace bien Todos podemos trabajar El arte me ayuda a representar y a conocer mi forma de ver el mundo Por acá muestro mi puta nevista como yo veo el mundo con mis ojos A veces yo necesito ayuda Es Trabajar Pero ¿Quién no la necesita? Hola, soy Mariana, tengo 28 años Soy Juan Pablo Ardurian, tengo 27 años Hola, soy Rocío Florín, tengo 21 años Soy actriz y también trabajo en Ásla como agente de cambio en el programa Alumnos Ciudadanos Es un programa de Ásla que da charlas en el colegio para enseñar a los chicos los valores como el respeto para crear un mundo mejor Creían que no podemos estudiar Creían que no podemos estudiar Y ahora Acompañamos a docentes enseñando valores A alumnos de escuelas primarias Asdra es la asociación síndrome de Down de la República Argentina Una asociación civil sin fines de lucro y de bien público Fundada por familias de personas con síndrome de Down Para mejorar su calidad de vida y promover la plena inclusión en todos los ámbitos Después de 30 años, Asdra sigue trabajando junto a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente Asdra, 30 años trabajando juntos Interesante Muzyka Música 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 Gracias por ver el video